M, S, T, V, W, X, Y, M, A, Z, La, A y la, Ñ, lo olvidé y las otras ya las sé. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuesta que a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuesta que a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuesta que a dormir. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, apuesta que a dormir.